Bueno, 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 noticia de última hora. Reabren el juicio de Antonio David y Rocío Carrasco por Rocío Flores y David Flores. Esa persona que veis ahí en la pantalla es Cristina Cárdenas, a la sazón amiga de ambos cuando residían en Argentina y alguien que se ha ofrecido como testigo para el caso de Rocío Carrasco. Hasta aquí ya lo conocíamos esto, pero este fin de semana ha protagonizado una gran polémica que ningún medio va a recoger por lo fuerte de su contenido protagonizando uno de los espacios de Twitter, ya sabéis, donde la gente un poco, bueno, pues acude para hablar y la tía ha estado seis horas, pero seis horas hablando de Antonio David Flores lo más grande o lo más pequeño o lo más grave. Eso sí, acusándolo ya no solo del delito del que se han llevado un año hablando en Telecinco, sino también, bueno, pues relacionándolo con Gloria Camila, sí, sí, con Gloria Camila durante esa etapa del confinamiento. Y de ahí, pues imaginaros, eso es lo más suave que os puedo decir. Es imposible reproducir todo lo que dijo esta señora. Me parece absolutamente, bueno, vinculó a Antonio David con una serie de malas compañías, relacionándolo también con el tema de Rocío Carrasco. Habló de su experiencia personal con el tema de la venta del embarazo y bueno, pues se dijo incluso que Ortega Cano intentó agredirla. También que ahora tiene contacto con Rocío Carrasco y yo para esto, yo aquí me llevo, yo me llevo bien con todo el mundo y no tengo problema. Entonces me fui a ver qué opinaban los canales, fucsias, carrasquistas, como queráis llamarles, y yo no he visto que a esta señora le den credibilidad. Es más, dijo unas auténticas barbaridades del niño de David Flores, de cómo se gestó el nacimiento de Rocío Flores. En fin, como digo, para mí unas cosas delictivas que como las coja el abogado de Antonio David Flores y yo me alegro y felicito también a esos canales que podemos ser contrarios en la línea de pensamiento, pero que no han, bueno, no han comprado este tipo de discursos de una señora que cuanto menos la podemos calificar como peculiar. En fin, dejad vuestros comentarios, hay más en los siguientes vídeos, como siempre, gracias por estar ahí.